...pareja, salta rápidamente Samistown a tomar la punta, ataca Queen Calyxio, se acomoda en el segundo, en el tercero Proper Manners, en el cuarto intenta movilizarse por fuera Dreams on Me, en el quinto se queda Red Wing, luego trata de meterse por la parte interna Island Maggi y se ha quedado la lliva Dancing Doll en la última colocación, el siete Samistown está en punta, Queen Calyxio en el segundo, Proper Manners en el tercero, en el cuarto Dreams on Me, en el quinto pasó Island Maggi, en el sexto lo viene haciendo la número cinco Dancing Doll y dejan a la tordilla, Red Wing con algunos problemas en el último lugar, 21-13, el primer cuarto de milla, se defiende Samistown en el primer lugar, ataca Dreams on Me por la parte externa, Proper Manners queda en el tercero, en el cuarto intenta acercarse Dancing Doll, hace lo propio, la lleva Island Maggi desde el quinto, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey, en la segunda competencia de la tarde, dominando Samistown, ataca Dreams on Me por el centro, Dreams on Me está a cabeza, Dreams on Me está desplazando, se va a la punta, Samistown queda en el segundo, en el tercero Dancing Doll, atropella Red Wing para el cuarto, pero les gana el seis, Dreams on Me con Edgar Pérez, ganó Dreams on Me. American of course, ataca la favorita Invaluable por la parte externa, viene a presionarla, en el tercero se acomoda la yegua Muguruza, en el cuarto está la yegua Amazing 3, en el quinto Simplify, mientras que la yegua Elizabeth Molly está en el último lugar, 22-4, el primer cuarto de milla, domina American of course, sigue la presión de Invaluable por la parte externa exigida, en el tercero Muguruza, en el cuarto intenta acercarse a Amazing 3, más atrás aparece Simplify, mientras que la yegua Elizabeth Molly, está en el último lugar, 45-2 para la media milla, viene en las manos, American of course, trae ventaja de dos cuerpos, insiste Muguruza para el segundo, junto a Invaluable que está exigida en el tercero, en el cuarto aparece Amazing 3, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, en la sexta competencia de la tarde, American of course, se despega con 4, con 5 cuerpos, Muguruza mantiene el segundo, desde el fondo intenta acercarse a Lucy Molly para esa posición, pero les gana el 5, American of course, la de Kathleen O'Connell con Edgar Pérez, le va a ganar galopando, muy fácil, a puro brazo, ganó American of course, segundo Lucy Molly, tercero,